Hoy anuncio que solicitaré a la Procuraduría General de la República que me llame a declarar como testigo y aportaré las pruebas que tengo en mi poder para acreditar que efectivamente lo que hubo en Veracruz no fue un gobierno, sino una banda de delincuentes organizados. Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte. Los videos que aportaré son prueba lícita porque yo los grabé y yo los aportaré. Aquí están en este disco duro que en su momento entregaré a la Procuraduría General de la República como prueba indubitable, como prueba lícita.